Música Dejando mi alma herida, corazón a sufrir Y me dejan un inmenso dolor Y me puedes olvidar ya que era lo de tu amor Música Pero ahí cuando vuelvas, no viajarás aquí Y darás a mi tumba y rezarás por ti Y darás una letra escrita a salir Y darás a mi tumba y rezarás por ti Y darás a mi tumba y rezarás por ti Y darás a mi tumba y rezarás por ti Música Pero ahí cuando vuelvas, no viajarás aquí Música Y darás a mi tumba y rezarás por ti Música Y darás una letra escrita a salir Música Y darás a mi tumba y rezarás por ti Y darás a mi tumba y rezarás por ti Música Música